Música Hablamos del pasado aquí les vengo a recordar Tal vez se asusten por mi forma en que me hacen sonar Pero si es que somos honestos no me gusta apantear Música Carisma al lado el mejor que el güero puede portar Un gran tesoro en casa con retoño han de esperar Que un hermano se encuentre arriba y eso me duró en verdad Música Me saqué el pecho pues a mi gente voy a ayudar El primo me dio la siniestra como patrullar Y con el jefe de los jefes los vamos a reventar Pero si le fumo en la bacha mira como ellos me tachan Y yo siempre con mis fachas y colgado la gabacha Simplemente si el once me dice que yo lo reporte Yo lo voy a reportar o a reventar Pero mira como se espantan cuando saco la matraca Con un fierro corta panza si portamos lanzapapas Porque al lado de la gente pero acá llama en secreto Tengo escuela de mi pai Y otra vez Que raro la libreta Una tinta roja Un saludo para el siete quince respetos de más Pa' no sé que lo quiero un chingo pa' lo sea el igual Y para el uno que me abraza por él me voy a rifar Carisma al lado el mejor que el güero puede portar Un gran tesoro en casa con retoño en desesperar Y un hermano se encuentra arriba y eso me duró en verdad Pero si le fumo en la bacha mira como ellos me tachan Y yo siempre con mis fachas y colgado la gabacha Simplemente si el once me dice que yo lo reporte Yo lo voy a reportar o a reventar Pero mira como se espantan cuando saco la matraca Con un fierro corta panza si colgamos lanzapapas Porque al lado de la gente pero acá llama en secreto Tengo escuela de mi pai Y yo siempre conmigo